Antes de empezar nuestro proyecto de fuego, aquí vamos a tomar una vista a los materiales que vamos a usar por hoy. Aquí tenemos nuestros candies 2.0 de Createx y estas son las líneas de outdoor air. Ahí tenemos el color blood red, gravel orange y lemon yellow. También van a necesitar un tipo de clear para echar su candy, porque el candy se mezcla con el clear. Lo que voy a hacer hoy, vamos a usar el clear que es matte, que no tiene brillo. Y ese es el que voy a usar hoy para mezclar esos candies. Pero también venden clear que es gloss y también clear que es satin. Y sí, y también si ustedes creen que necesitan un poco de reducido para que les salga un poco mejor el candy a su pistola. Aquí el reducidor 4011 es el reducidor que se debe de usar con estos tipos de clear. No se debe de agregar tanto, nada más un chorrito si es que lo necesitan. Yo no voy a usar reducidor para los clears, pero sí. Voy a empezar por mezclar nuestros candies aquí en nuestras botellas. Voy a usar más o menos 5 partes de clear a una parte de pintura. O sea, más o menos en esa área vamos a estar mezclando. La verdad que no hay mezcla correcta de hacer para su candy. Lo bueno de estos candies es que si quieren un rojo más bajo, pueden agregarle más. Si quieren un rojo más subido, o sea, más brillo, más alto, más rosita, pues no le agregan tanto rojo. O sea, entre más le agreguen, más profundo se va a hacer el color. Y si no le agregan tanto, el color no sale tan oscuro, ¿verdad? O sea, es más, es más, como se dice, más alto, más subido el color. O sea, sí, también lo que voy a hacer, pues voy a tomar un poco de Wicked Opaque White, que es un blanco opaco. Y voy a tomar como una parte de blanco a cuatro partes de reducidor. Y este va a ser el blanco que vamos a usar para usar las bases de las llamas. Entonces, tenemos que mezclar este en una de estas botellas. Por eso hay cuatro botellas. Vamos a hacer tres colores de candy y un blanco para hacer nuestras llamas. Entonces, esos van a ser los materiales que vamos a usar hoy. Vamos a empezar. Aquí, empezando con el blanco, estoy haciendo seguro que el blanco está saliendo bien del aerógrafo. Pero empezando con el blanco, lo que voy a hacer es, a mano libre, voy a darme un dibujito de dónde quiero que vayan las llamas. Entonces, no más, a mano libre le voy a dar un dibujo, ligeramente, no más para darme una idea de dónde quiero que queden las llamas. Le voy a dar aquí a mano libre y luego le vamos a seguir con unas curvas. Estas curvas, yo las vendo en el sitio de internet que se ve allá arriba. También hay links abajo en la descripción para que si ustedes quieren unas plantillas profesionales, ahí esas, yo las vendo y ustedes pueden comprarse una plantilla. También las pueden hacer con un pedazo de papel y una navaja o algo así. Pero sí, aquí siguiendo, lo que estoy haciendo es nomás usando el blanco para hacer la parte central de la llamas. Usando la curva, estoy sacando el blanco hasta la parte central de la plama, saliendo de la curva y luego hacia adentro. No nomás le vamos a dar la curva, no más, le vamos a sacar el punto blanco hacia adentro, como pueden ver aquí. Y sí, le vamos a seguir así todo alrededor, dándole estos diseños y dándole pues aquí lujo y estilo a nuestra llama, usando las curvas y usando un poco de mano libre. No se olviden de usar mano libre para darle ese efecto de llamas y así, algo que se está quemando, ¿verdad? Que le está saliendo como lumbre hacia arriba, pero usando la curva también dándole acento a esas áreas. Y aquí todo esto lo vamos a cubrir con el Candy Blood Red, el rojo de Createx. Así que aquí, estén seguros de darse buena idea de dónde quieren queden las llamas. Esta primera capa es la más importante porque aquí todo lo demás va a quedar por adentro de estas llamas que habíamos dibujado, ¿verdad? No vamos a querer que salgan otras llamas a través de estas llamas porque después se va a hacer el dibujo muy, muy feo. O sea, se hacen más, ¿cómo se dice? Como de caricatura y no se ven tan reales, ¿verdad? Para que las llamas reales se ven un poco transparentes y se ve la parte de atrás, ¿verdad? Aquí siguiendo vamos a darle mano libre a todas estas llamasitas así que se miren muy bien. Y luego vamos a tomar el Candy Blood Red y lo vamos a echar en nuestro agrografo. Estamos dándole seguro que el blanco quede seco o le damos como 10 minutos para que el blanco se seque muy, muy bien antes de empezar a darle con el rojo, ¿verdad? Aquí le vamos a dar con el rojo y le vamos a cubrir todo, ¿verdad? Todas estas partes blancas las vamos a cubrir muy, muy bien con el rojo para que queden bien, bien rojas, ¿verdad? No se tienen que preocupar tanto del rojo sobre el negro porque el rojo no va a cubrir el negro, ¿verdad? El negro es muy fuerte y el Candy es transparente, ¿verdad? Pero tampoco no le quieren dar a toda la área con el rojo, quieren quedarse más o menos sobre el blanco, ¿verdad? No nomás le quieren dar por todos lados porque ya cuando le echan el Clear sí se va a ver un poco el rojito ese. Entonces, si le echan por todos lados se va a ver muy, muy feo, muy mojoso. Entonces, sí, estén seguros de darle nomás sobre las partes blancas, pero denle unas buenas dos, tres capas para que se mire muy, muy rojo. Y de otro lado se puede ver que el rojo, el Candy, cubre el blanco, pero esas partes donde el blanco quedó sombreado, el rojo se mira bien profundo, se mira más rojo, rojo, ¿verdad? Y en las partes altas donde el blanco quedó bien subido se mira el rojo bien alto, ¿verdad? El rojo, pero como un vestido de rojo, ¿verdad? Entonces, ya así denle unas buenas capas que quede todo bien, re bien rojo porque ya no le vamos a dar más rojo después. Entonces, denle un rojo a todas las áreas, ¿verdad? Y luego vamos a regresar con nuestro blanco. Y igual aquí, quieren que las llamas queden por adentro de la parte roja, ¿verdad? Quieren que queden por adentro, ¿no? No quieren llamas hacia afuera, no quieren llamas rojas y luego llamas anaranjadas. La cosa es de combinar las llamas rojas y las llamas anaranjadas que vamos a pintar, ¿verdad? A la amarilla, ¿verdad? Pero quieren darle un poco más finamente, ¿verdad? A esta parte del blanco, a esta capa. Y quieren que todas esas llamasitas queden por adentro del rojo, ¿verdad? Igual, no quieren cubrir todo el rojo, ¿verdad? No lo quieren cubrir todo completamente. Simplemente, dejen esas áreas donde el blanco se va sombreado hacia el rojo. Porque cuando le agregan el anaranjado, estas áreas se van a combinar muy bien. Y se sombrean muy bien con el guen. Entonces, igual, nomás le vamos a dar una capa. ¿Están seguros de darle un poco de mano libre también alrededor de sus curvas? ¿Verdad? Eso, bueno, saldría así si hacen algo así como yo. No se preocupen, nomás denle un poco más de efecto allí. Pero no se olviden de darle mano libre. Y es, todo lo que estoy haciendo es haciendo la parte central de la llama. Lo que yo llamo la carne, ¿verdad? De la llama. La parte central. Y dándole más brillo a esas partes. ¿Verdad? No queremos, si no echamos rojo sobre una parte negra, no le queremos dar blanco allí. Porque después van a quedar llamas de diferentes colores. Igual, no queremos llamas de diferentes colores. Queremos llamas que sean combinadas de todos los colores para que se miren más del efecto real. O sea, aquí vamos a echarle el anaranjado. Igual, estén seguros de darle unas dos, tres capas con el anaranjado. De 10 a 15 minutos antes de echarle el anaranjado para que el blanco quede bien, bien seco. Y sí, no se preocupen mucho del anaranjado sobre el rojo. Porque el anaranjado no va a cubrir el rojo. ¿Verdad? El rojo es un color más fuerte que el anaranjado. O sea, aquí ya le pueden cubrir todo completamente a estas áreas. Y la verdad que si le echan un poco de anaranjado sobre las partes rojas, hasta que se mira más profundo el rojo. ¿Verdad? Empieza a cambiar un poco más. So, estén seguros de darle unas dos, tres capas que cubra muy, muy bien el anaranjado. Y sí, pero como pueden ver, ya empiezan a cambiar. Igual, todos los links para todos estos productos va a estar abajo, ¿verdad? Si ustedes quieren comprarse estos candies, estos colores. Igual, todo. Va a estar los links abajo. Usando esos links ayuda al canal. Traerles más videos como este, ¿verdad? Pero estén seguros de que el anaranjado quede bien cubrido. No quieren que se vea nada de blanco, ¿verdad? Si ven blanco, denle un poco más. Si se ve todavía un poco, sino el anaranjado un poco muy alto, denle más anaranjado hasta que se mire profundamente el anaranjado, como pueden ver aquí. Igual, darle un poco de tiempo para que se seque. Y luego vamos a empezar con el blanco otra vez. Y esta capa va a ser la capa más fina. Vamos a empezar un poco más cerca. Y igual, dejando que todo quede por adentro de las llamas, ¿verdad? Esta es la parte central de la llama. La parte más alta. La parte que va a brillar, ¿verdad? Que se mira. Esta es la parte que hace la luz de la llama, ¿verdad? Todo queremos que quede por adentro, ¿verdad? Igual, dejándolos sombreados, ¿verdad? Haciendo partes altas. Pero igual, dejando partes sombreadas hasta la parte anaranjada y la parte roja. Porque ya cuando le agreguenos el amarillo, igual va a combinar todo esto. Entonces, darle unas partes altas centrales a las llama. Y sí, igual, amigos, gracias por ver. Gracias por todo el apoyo. Ojalá este video les guste mucho. Y les ayude en sus productos de arte. Allí donde ustedes estén pintando. Les mando muchos saludos. Muchos abrazos. Igual, usando los links de abajo. Si quieren ayudar al canal. Usando esos links, ayuda al canal. Como siempre, denle un like. Suscríbanse. Y sí, nos vemos en el video que sigue. Si ustedes quieren apoyar al canal a otro nivel. Y quieren ver estos videos antes que todos los demás. Abajo hay un link donde se pueden hacer miembros del canal. Y sí, hay varios, como se dice, pues. Cosas que haciéndose miembros les trae. Y sí, una de las cosas es poder ver los videos antes que los demás. Pero sí, ya aquí, Cavando con el Blanco. Y ya, agregando todas esas partes de la carne de la llama. Ya, la parte central. Y luego lo vamos a cubrir con amarillo. Es un proceso muy simple. Y ya cuando se acostumbren de hacer este proceso. Es algo que empieza a salir muy fácilmente. Es muy fácil de también perder. De cómo hacerlo. Eso es muy bueno practicarlo de vez en cuando. Si no, si no, si no es que no les llegue un trabajo que va a llegar con llamas. No, pero es una buena práctica. Para estar seguros de que sus llamas puedan salir muy muy bien cuando las necesiten. Aquí lo vamos a cubrir con amarillo. Haciendo seguro que es unas dos, tres capas. Que el amarillo se sea muy muy alto. Muy muy amarillo. Y luego le vamos a sellar con el black player. Igual amigos, gracias por todo el apoyo. Nos vemos el video que sigue. Y sí, ojalá les guste el video. Al rato. Y sí, ojalá les guste el video. 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 Y sí, ojalá les guste el video.